¡Para poder y la verdad! Celebrando una nueva conectividad, en este caso sumando vuelos a Capital Federal son la compañía Andes incorporados, dos vuelos diarios de ida y vuelta, uno por la mañana y uno por la tarde más conectividad con el principal centro emisor de la Argentina, que es la Capital Federal así que contentos y agradecidos de que la empresa le apostó por Córdoba ¿Y recuperan el vuelo a Madrid? Así es el 19 va a estar arribando a eso de las 11 de la mañana, el vuelo de Europa que hace escala en Asunción nos vuelve a conectar cuatro veces por semana con Europa un nuevo desafío que nos va a permitir generar el marco de trabajo para incorporar turismo extranjero a nuestro esquema que lo hay y creo que esto nos va a permitir a ir en poco tiempo duplicar la tasa que hoy tenemos además de ver a una Córdoba remozada, renovada en vías de complementar de alguna manera todo lo que tiene con su valor histórico ¿cuánto les empujó el cura brochero? Bueno para Córdoba es una marca para Tras la Sierra mis pagos sin duda un antes y un después uno lo puede anotar en los fines de semana hemos hecho los seguimientos en los últimos dos fines de semana largo y Tras la Sierra ha tenido niveles por encima de lo que he tenido en los años anteriores y esto estamos convencidos que sin duda la figura del brochero santo es la que nos va a permitir atraccionar más de lo habitual tenés un lanzamiento de temporada algo de esto se ha mostrado en el día de hoy aquí en la ciudad de Córdoba contanos brevemente hacia dónde va el destino turístico Córdoba como provincia para ofrecérsela a todos los argentinos en definitiva Córdoba Córdoba es un producto que menos mar miento mar también tenemos tenemos la mar de Anzanusa somos una ecuación desde lo económico desde lo geográfico desde la calidad del servicio de la amplitud del servicio desde la conectividad que nos permite ser una opción válida además del potencial digo 125.000 plazas hoteleras para ofrecer una gastronomía que desborda por todo el territorio provincial toda la conectividad aérea y terrestre bueno eso hacen que de alguna manera los cordobeses hemos aprovechado lo que la naturaleza nos regaló para transformar esto en el destino turístico más importante en la Argentina además se han compartido también en un polo turístico de espectáculos ¿no? bueno creo que algo habrá hecho la provincia algo habrá hecho la municipalidad de Carlos Paz y por supuesto los empresarios de Carlos Paz para que los productores más importantes los elecos más importantes de la Argentina ya hace varios años que han elegido a Carlos Paz y la han transformado en el principal centro o destino teatral de verano de la Argentina este es tu primer año en la gestión tomaste el cargo que el Ministro de Turismo de Nación ha dejado en tus manos de alguna manera ¿cuál es el balance de este año? muy positivo ha sido un desafío primero porque la vara fue muy alta nada más y nada menos que continuar con el trabajo que inició el actual Ministro de Turismo de Nación que hizo un gran trabajo Córdoba ha tenido un crecimiento en conectividad y en alojamientos ante su gestión que es notable así que el desafío ha sido enorme y contando con su acompañamiento con un gran equipo con el respaldo del Gobernador hemos podido hacer un año muy intenso de gestión en un momento difícil de la Argentina y creo que hemos logrado sostener durante el año aerosamente a Córdoba y estoy seguro que vamos a recuperar una buena parte de los puntos caídos del verano pasado esta temporada bueno seguramente lo mejor en marzo estaremos haciendo alguna conclusión a ver si nuestro trabajo dio resultado yo creo que es el puntapié inicial de una gran actividad turística donde vamos a fortalecer las estrategias comerciales entre el ente mixto que nosotros denominamos entre el Estado y nosotros los privados y conformar lo que es apuntar en positivo nosotros en Córdoba creemos que hay que buscar la conectividad buscar los destinos turísticos fomentar y trabajar para ser más accesible en nuestro lugar hoy hablamos de que Córdoba es un destino que usted puede venir pagar en 12 cuotas que eso fue un trabajo que se hizo en conjunto puede venir pagar en 18 cuotas también es muy bueno en ese sentido y se ha mejorado mucho la categoría de hoteles es decir un puntapié inicial de esta actividad junto con las conexiones aéreas que realmente es un punto muy importante en nuestro destino se ha convertido en el hub más importante de la Argentina y si somos el segundo hub más importante de la República Argentina tenemos conectividad hoy estamos inaugurando todo este vuelo de Ande Líneas Aéreas sin olvidar Aerolíneas y Land Argentina la conexión con 13 provincias de la República Argentina el vuelo que va a venir de Europa que viene comparada en Asunción en Paraguay y después Córdoba y gracias a este vuelo nosotros ya hicimos una proyección y fuimos a España a promocionar nuestro destino turístico pero no con siempre habitualmente hablando de promoción nosotros no hablamos de promoción nosotros hablamos de promoción comercialización y presentación de nuevos productos es decir Córdoba ya no es el viejo burrito que veíamos en Capilla del Monte los alfajores zapatos y los alfajores ya hasta la marca hemos cambiado de alfajores ya no es solamente eso tenemos para hacer parapentes tenemos para hacer tirarse en paracaídos buceos navegación es decir nosotros estuvimos haciendo una presentación en Francia de nuestro destino y hablábamos que venir a andar a hacer surf digamos un ejemplo en el lago es gratis allá es todo rentado o sea que hay mucha diferencia a nivel internacional en ese sentido nosotros tenemos que apuntar a un turismo que consuma que tenga un gasto de presupuesto que consuma por agencia de viaje que tenga una reserva previa nosotros mientras tengamos consumos va a ser muy positivo para el sector turístico hoy no hay que hablar solamente de millones de turistas que no que no tienen actividad dentro del destino porque hay mucho movimiento de gente pero tenemos que lograr que vayan a un lugar una buena gastronomía que vayan consuman un buen hotel que consuman buenas excursiones es decir tenemos que trabajar en la parte comercial defender a las agencias de viajes que es un punto clave en este sentido porque la agencia de viajes te recomienda qué hacer qué hacer en cómo hacerlo y en qué tiempo y te da ese punto de garantía que estás contratando un servicio bueno entonces si trabajamos en conjunto en ese sentido para nuestro destino turístico es muy positivo y para la República Argentina mi pirata cordobés corte te amo